Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Nicole? Hoy primero de septiembre, estamos celebrando tus 15 años Estas serenatas con mucho cariño de parte de toda tu familia Disfruta el son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser mi día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana, bien que vengo a salvarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día de tu santo, nacieron todas las flores Y en la pila del maldísimo, cantó los gorro y señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y el aplauso bien fuerte para Nicole que se escuche, sí señor Nicole, feliz cumpleaños Estas serenatas con muchísimo cariño de parte de toda tu familia Espero que la disfrutes y me acompañan con las palmitas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday for Nicole Happy birthday to you Que los cumplas feliz, que las vuelvas a cumplir, que las sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y las palmitas a la que te expulsa Ahí vamos a tener una reflexión que te canta más, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos, que siga cumpliendo muchas más, que la Virgen no tiene que cuidar Que de mi parte nada de la vida le faltará Y como dice, que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en estar juntos Sus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo en mi barra también te cuidaré Mil felicitaciones y que cumplan muchos más Fuerte el aplauso para que hoy que se escuche Eso sí Bueno, vamos a continuar de canciones, pero antes vamos con unas palabritas para ella Muchas gracias Muchas gracias a todos los que están acá presentes Dios los bendiga y gracias por estar compartiendo con mi hija estos momentos Te felicito hija, en tus quince tienes el regalo en tus brazos De los quince de ella, la bebé Y pues no fue así mucho mamí, pero todos con cariño Todos traímos con cariño mamá Yo me la siga bendiciendo, yo mamá en juicio Y para adelante con esa bebé Vamos con esta bonita canción, esa que dice mi niña bonita Y esa dice así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y después la quieren tanto Que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y el aplauso bien fuerte para Nicole Sí, señor Hoy hace quince años que yo vine a ser Un ángel más hermoso que el amanecer Llega a su amor de rosas, más regalos y cosas, como amores de amor, son para, dijo, que haya empezado a decir mamá, sonríe después de duerme en brazos de papá, le regalan su cura, dormido a las blancas lunas que me dijo su paz, es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para ser luz, que domine mi sendero para ver mejor su amor es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad, que es un sueño que se ha vuelto, realidad es flor, con perfume a paso, no me vale solamente amor ay, 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 en ellas te voy fuertes aplausos, que se escuchen, bien bonito para ti continuamos de canciones para ti, con mucho cariño fotos pero antes, si nos puedes regalar por favor, una foto con el mariachi con la abuelita también por favor y sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras de un verso y monstruosa quizás con una rosa te lo pueda decir sabes una cosa no sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón empieza a cantar sabes una cosa te quiero niña hermosa y te me vuelvo a rosa la vida te lo pueda quedar me gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido gracias al cielo y me cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes sabes una cosa que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y el aplauso bien bonito que se escuche continuamos décadas te sientes en tus 15 15 horas como traigo para ti esta vez será tarde tu día más deseado una ilusión y el sueño más amado te sentirás una mujer y no me eres niña y en este día vivirás deprisa y estrenarás tu juventud por esto te demorarás al recibir un beso y bailarás con el ciencias que te mira y empezarás a descubrir la vida y las palmas 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas una vida entera por fin 15 flores nuevas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas una vida entera por fin por fin por fin fuertes aplausos que se escuche el nuevo bueno continuamos de canciones alguna canción que quisieras escuchar o que quisieran dedicar tal vez o cantar o cantar si listo vamos con esta canción bien bonita esto que dice en tus 15 hoy es un lindo día fecha especial para ti cumples 15 años mi niña que los cumplas muy feliz solo te pido mi niña que no olvides tu niñez ni tampoco a tus papitos los que te vieron crecer y que si un día se enojan y no puedes comprender quiero que entiendas mi niña ellos lo hacen por tu bien ¿cómo dice? a seguir si adiós mi niña y las palmitas nos alegraste hoy nos alegras a todos y empiezas a ser mujer dejas atrás tantas cosas los huevos y tu niñez pero esperabas ansiosa tú ya querías crecer y las palmitas cha 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 hace 15 años mi niña nos alegraste al nacer hoy nos alegras a todos y empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, los juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer Y el aplauso bien bonito, sí señor Bueno, mi amor, yo te deseo un feliz cumpleaños Gracias por haber llegado a nuestras vidas Le pido mucho a Dios que te dé mucha sabiduría Que te dé muchos años más de vida Para adelante, vamos para adelante a formar este hogar Que Dios lo permitió Y nada, mi amor, feliz cumpleaños y cumpleaños muchas años más ¡Bravo! Bueno, no se vayan, porque la invitan a bailar No se vayan, no se vayan, porque la invitan a bailar Porque la invitan a bailar Como Mereke Un, dos, un, dos, uno, dos, así Así, así Y me acompaño con las palmitas, saluda que se escuchen las palmas Chac, 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 chac Bueno, también, sí Sí, sí Tienemos señores con gusto Que se te hagan trasero y con mucho gusto Que el santo te encuentre gustoso Que tranquilo tu piel corazón Me vemos felices en el mundo, sin ganar de perturber tu mente Vendremos un lor en tu frente, con el oro y las queridas del mar Una gopa de chapanta, limosa vital, tus amigos y parientes Hoy cumpleas un año más que me iremos a cantar la canción del caje verde Cada vez que el sol te ilumina, la vida siempre se sorprende Por los años que vas a cumplir, te darían los años de vida Hoy no nos vamos a hacer nuestras compás, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, te darían los dos El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Y las palmitas, quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo deja, y las palmitas El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Y las palmitas, quiere tomar pero no hay tequila Y las palmitas, quiere tomar pero no hay tequila Y las palmitas, chan, 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 chan Tú me traes un poco loco, un poquititico loco Estoy adivinando, ¿qué quieres si me vuelvo? Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Y nos vamos con el zapateo del mariachi para que lo mires Y me acompañan con las palmitas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Y el aplauso bien fuerte y bien malito, que se escuche Y el aplauso bien fuerte para Nicole, que se escuche Y las palmitas Bueno, te hacemos entrega a Nicole de este recordatorio de parte del mariachi Con muchísimo cariño para ti, el aplauso bien fuerte para ella Y nos despedimos con esta bonita canción de parte de tu esposo Bien bonito, esto que dice Te amaré toda la vida y esto dice así Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de su corazón ¡Échale bonito y el besito y el aplauso para el amor que se escuche! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices de un amanecer Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, bailemos con las nubes Tienes un verón Y a ti, contentos y gustos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Fuertes aplausos, les escuché Bienvenido a la dicora Y chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Gracias por ver el video